Para una mejor calidad en el audio de las sesiones plenarias, la Asamblea Nacional cambió en el 2008 el sistema de sonido. El gremio periodístico que a diario cubre las actividades del Parlamento también ha aprovechado esta actualización del sistema de audio. Las distintas áreas de este primer poder del Estado tienen disponible en versión digital las grabaciones de las sesiones de plenario y comisiones, mismas que antes eran resguardadas en cassette. La modernidad en el audio del Poder Legislativo también ha permitido agilizar el trabajo en la institución. Asamblea Nacional, legislando para vos.